Enjinak Yurek definió el amor, no podemos saber su verdadero lugar hasta que alguien entre en nuestro corazón, bienvenidos a mi canal de YouTube de revista famosa Enjinak Yurek definió el sentimiento del amor. Enjinak Yurek, quien se reunió con la audiencia con la serie Escape, hizo declaraciones sinceras a una revista especial. El famoso actor dijo que nunca se puede conocer el verdadero lugar del amor hasta que alguien entre en el corazón, punto Enjinak Yurek dijo, el amor siempre está en nuestras vidas, como una palabra, como una emoción. A veces puede entrar en nuestras vidas, como una búsqueda, a veces como una esperanza. Pero, el verdadero lugar del amor, está en nuestros corazones o en nuestras mentes. Nunca sabremos si se va a caer hasta que alguien entre. La famosa actriz dijo que siempre quiso que el sentimiento del amor estuviera en su corazón, punto en ella famosa actriz, quien ganó el primer lugar, en la competencia Estrellas de Turismo, piso los platós con la serie For Eight Brom, fue vista por última vez como actriz invitada en el proyecto Prisionero en Televisión. Gracias por ver el video hasta el final.